¿Qué es lo que se ha llevado a cabo de Fernando Rendón? Hoy nos reunimos con un grupo de poetas y de asociaciones de Linares apoyando un movimiento que se está dando a nivel internacional, a nivel mundial, que se ha llevado a cabo por Fernando Rendón. Fernando Rendón es un poeta y escritor sudamericano que coordina el Festival de Poesía de Medellín, que es uno de los festivales más importantes iberoamericanos. Aquí lo que se trata es de intentar derribar todos aquellos muros que impiden que los seres humanos nos acerquemos los unos a los otros y a través de la poesía y de asociaciones solidarias, como Solidarias por Aquel Linares, Mundo Acoge, Asociación de Estación de Almería, nos vamos a unir todos en la lucha aportando nuestro pequeño granito de arena para que esto vaya cambiando, cambiar un poquito las injusticias que se están cometiendo. Este movimiento está teniendo una repercusión importante. Yo estoy contenta de que se haya elegido Linares para hacerlo, porque yo creo que aquí en Jaén el único sitio donde se va a realizar es aquí en Linares. Se ha hecho también en Badajoz, creo, pero que yo tenga constancia, aquí en Linares es el único sitio donde se va a realizar. La verdad que una iniciativa que estaba promovida por Ana García Abriones y que lidera a grandes poetas de Linares y de la provincia, nos parecía importante participar desde el minuto cero que Ana se pone en contacto conmigo. Creo que es fundamental el seguir trabajando iniciativas que tengan que ver con la sensibilización ante la discriminación por diferentes motivos y razones, porque apostamos por un mundo diverso, apostamos por un mundo de personas diferentes y en esa línea Solidario Sport siempre va a seguir trabajando. Sabes que llevamos muchos años en esta lucha porque la gente entienda que el alma no tiene color, que las personas somos diferentes, pero que somos todas valiosas y que sentimos igual al fin y al cabo las emociones. Y el motivo más fuerte por unirme a este movimiento, además de la propia sensibilización que caracteriza a Solidarios, ha sido que soy una creyente férrea de que la poesía nos une, crea momentos mágicos en los que las emociones de todas las personas nos hacen conectar desde diferentes puntos, momentos y nos llevan a situaciones en las que finalmente pues se crea ese espacio de reflexión, pero desde lo creativo, desde el arte y esa para mí es una de las mejores maneras de sensibilizar en estas problemáticas.